Una de las problemáticas que afronta la costa pacífica nariñense es la falta de vías de acceso para intercomunicación terrestre, lo que genera pérdidas económicas para productores quienes en muchas ocasiones no pueden sacar sus productos y se ven abocados a venderlos a precios bajos o pagar altos costos en flete, marítimo o fluvial. Uno de estos casos es el que viven los habitantes de los municipios de San José, Roberto Payán y pobladores de Tumaco. Por esta, Gwisner Ortiz, alcalde de Roberto Payán, María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco y representantes de comunidades indígenas se reunieron para socializar lo que puede ser la construcción de la vía Roberto Payán-Tumaco, la cual beneficiará a centenares de personas y brindará nuevas alternativas de transporte. El proyecto presentado por los mandatarios locales fue bien recibido por la comunidad, quienes solicitan que la apertura de la vía no cause deterioro al medio ambiente y que se tenga en cuenta a esta importante población en las determinaciones que se tomen para dicho proyecto. Es de señalar que en la actualidad para transportarse desde Tumaco a Roberto Payán debe tomarse la vía Junín-Barbacoas para tomar una lancha que lo traslade hasta la cabecera municipal o de lo contrario transportarse vía marítima y fluvial, gastando más de cinco horas en estos recorridos. La construcción de la nueva vía puede reducir el tiempo de recorrido en tres horas aproximadamente.